Con un dispositivo de seguridad por parte de las autoridades, la llegada al departamento de más de 56.000 vacunas asignadas por el gobierno nacional para el avance del plan de vacunación está garantizado. Nuestra policía y nuestro ejército garantizaron que en el momento que lleguen las vacunas las van a escoltar hasta el centro de ACOP. La gobernadora también solicitó el respeto por la misión médica y el traslado de los elementos esenciales para la atención de los vallecaucanos. Tenemos que tener toda la confianza en nuestra vacunación, en nuestros médicos, en nuestro personal de la salud que lo está haciendo con responsabilidad y que producto de estos hechos vandálicos hay muchos que no han podido llegar, pero hay médicos que han redoblado turnos, que no han salido del hospital. Todos estamos unidos para demostrar que los buenos somos más. El ministro de Defensa, Diego Bolano, se comprometió en la custodia y la movilidad de las vacunas por las vías del departamento. No van a impedir que el personal médico, oxígeno y vacunas lleguen a la población. Una cosa es la protesta y otra muy distinta, atentar contra la vida de quienes requieren atención en salud. Ya se reforzó el dispositivo de seguridad para la llegada el día de hoy y la distribución de las vacunas COVID-19 de acuerdo con el plan de vacunación. Las vacunas que llegan al departamento se dispondrán para la aplicación de la segunda dosis de Sinovac y las primeras dosis de Pfizer y Sinovac, según indicó el Ministerio de Salud a través de Twitter. Gracias.